¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bienvenidos a un nuevo vlog de una semana conmigo Y hoy es el lunes Vuelta a la rutina después de una semana de vacaciones De visitas de España y todo Sé que estamos un poco tristes, pero bueno, es lo que toca Y ya grabé el vlog de la semana pasada Que ya voy a empezar otra vez a retomar De la grabación de los vlogs de una semana conmigo Porque... Pues ahora que empieza la primavera y eso, bueno Dentro de un mes empezará, supongo Porque ya hay más horas de sol, ¿eh? De hecho, ahí está saliendo el sol Pues supongo que ya mismo empezará a derretirse la nieve poco a poco Pero bueno, por ahora vamos a disfrutar del invierno que queda Y de esta vuelta a la rutina Que esta semana yo creo que va a ser la peor del año Después de las vacaciones y eso Ay, qué mal Y... Pues eso Creo que ya os he puesto en contexto Estamos aquí esperando con Noah A que nos recoja el autobús Y... pues ya nos vamos Bueno chicos, ya estoy aquí en mi cuarto otra vez Que lo estoy recogiendo un poquito Porque... Lo he recogido en toda la semana pasada Así que mira, también he aprovechado que estaba limpiando Y... He hecho... Una limpieza y purificación con... Esto es como se llama Salvia blanca Palo santo Y... Algunos cuartos y... Lo veis Algunos cuartos y cristales Para poder limpiar la energía Porque... No estaba como el cuarto casi como muy cargado Así que mira, he hecho esto y ahora Se nota más limpia la energía Y qué más Mmm... El día de hoy ha ido Así Después de... Todas las vacaciones Pues... Estaba quedando dormido Así que... Pues eso Y... Qué más Tengo que poner en contexto más A ver Mmm... Para esta primavera Ya mismo se va a empezar a derretir la nieve Y todo eso Así que... Mmm... Quiero grabar vlogs de... Para que veáis cómo se vive realmente Todo esto Porque el año pasado os hice vídeos Digamos explicando Como de datos curiosos o algo así Y este año pues os voy a enseñar Cómo seguir desde dentro ¿No? Desde... Desde mi Así que... Mmm... Pues eso Les iré a ir viendo los vlogs Además para esta primavera Tenemos muchísimas visitas Mmm... Ya habéis visto que tenemos esa Que acaba de venir Mmm... Que se fueron esta madrugada Mmm... Para la semana que viene También tengo Una cosa muy chula Pero eso ya os lo explico más adelante Y voy a cerrar aquí la ventana Que estaba ventilando Porque La limpieza y purificación Se hace Quemando estas cosas Entonces sale así como un humo Que eso se supone que Lo purifica Entonces estaba mentirando Porque si no Nos ahogamos aquí Entonces Mmm... ¿Qué voy a estar contando? Ah, sí Lo de la semana que viene Os lo contaré Ya un poquito más adelante Porque ahora mismo No sé cómo explicarlo Es una cosa para el colegio Pero ya lo veréis Está bastante chula Luego, la semana siguiente No La semana siguiente No, no sé Tengo que verlo en mi agenda Mmm... Aquí tengo mi agenda Ah, yo voy a explicando Mientras que lo busco Cosas que han pasado Mientras que no he estado grabando Mi madre ha tenido que ir a España Al bautizo de mi prima Bueno, pero eso fue hace ya dos semanas O sea La semana De antes de que empezaran las vacaciones Y... ¿Qué más? Mmm... Yo creo que ahí ya Más o menos Vamos a hacer una idea O sea que estuvimos Solitos en casa Mientras que mi padre estaba trabajando Y todo eso Y ya está Ah Y hoy hace tres años Desde que empezó La cuarentena Del coronavirus De la pandemia Esa que hubo hace muchísimo tiempo Hoy hace Tres años Que es tan poco tiempo Pero parece que ha sido tanto O sea Increíble Bueno La semana que viene Tengo eso Y luego la semana siguiente El miércoles Va a venir Ay, esto no lo puedo contar todavía Por si acaso Porque es una cosa Esto no lo voy a contar todavía Por si acaso Lo veo Pero Ya cuando La semana que viene La semana que viene Ya lo puedo contar ¿Vale? Con una sorpresa Para alguien que seguramente Este viendo este vídeo Y no se lo quiero contar Luego para mayo Viene un amigo de mi madre Bueno, un amigo nuestro O sea El de mi madre Lo conocemos otra vez De mi madre Y luego para finales de mayo Y luego para finales de mayo Y luego para finales de mayo Va a venir mi abuela Que como nos vamos a ir de viaje Otra vez en verano Pues alguien se tiene que quedar Cuidando de nuestra casa Así que se va a quedar Yo creo que ahí Ya están todas las visitas Y luego ya A mitad de julio Vienen Otra vez los primos Y ya está Así que eso Por eso quería empezar Ya a grabar los blogs Para iros poniendo Contexto Y así poder grabarlo todo Y todo eso Así que bueno Ahora me voy a poner A hacer los teleres De matemáticas Que tengo Hoy me han dado Una nota Que estoy muy orgulloso Un 9 Un 9 alto En Geografía Ya está Me voy a poner a hacerlo Para cenar Vamos a comer Un picoteo de chorizo Queso Y picos Un poquito de almejas Bueno a mi no me gustan Así que yo me he calentado Bueno Y gambones también Pero a mi no me gustan Así que me he calentado Un poco de carne Y un puro de patatas Chachiqui Que sobró de ayer De la cena Y ensalada Wow Mirad cuánto ha nevado Esta noche Está nevando Sigue nevando Vale Y wow Este invierno Está nevando bastante Y Ahora estamos yendo A coger el autobús Otra vez Nuestra vida Últimamente Se basa En Autobuses A que si nomás Ir a coger el autobús Y Llegar otra vez A casa De coger el autobús Y de quitar nieve también Porque todo este caminito Por la tarde Voy a tener que quitar la nieve Así que ese es Nuestro plan para hoy Mirad que bonitos Hay los pajaritos Ahí en los árboles Acabo de salir Y mirad que bonitos Los copitos de nieve Que están cayendo Son preciosos O sea Ya habéis visto así Copitos así bonitos Pero no tan grandes O sea Son preciosos Se ve súper bonito Así en el aire Como caen Está muy bonito Bueno chicos Ahora estoy He estado editando aquí Algunos vídeos Para tener listos Que ya los he acabado Y Voy a ver Porque tengo que poner Al horno Unas pizzas Para Para poner ahora Así que vamos por allá Las pizzas Esto que pone ahora Cuando se apague La lucecita esa Y así han quedado Las pizzas Bueno chicos Buenos días Mirad Hemos venido Sí Por la noche Hemos venido a comprar Aquí está nuestro carro Estamos aquí Sentaditos esperando Bueno Se ha pasado Toda la noche Nevando Mirad Como se ha quedado El coche Pero está todo Muy bonito O sea Mirad Bueno chicos Estamos aquí En la parada De autobús Esperando Y ayer no grabé Nada más Porque es que Estaba súper cansado O sea Llegamos del sur Y me quedé dormido Así que No lo explico Ayer estuvimos comprando Y todo eso Y ayer me pasó Una cosa súper curiosa Y es que perdí el bus De vuelta A casa Así que me quedé allí Dando vueltas Por Por ahí Me fui al supermercado Me compré una merienda Y después me fui A una gasolinera Que tenía Es un restaurante Así que Me metí ahí Calentito Y luego ya me recogieron Y eso Y que hoy Van a venir visitas No esperadas No esperadas Va a venir La prima de mi madre O sea No esperadas Porque no sabíamos Que iban a venir Hasta Antes de ayer Me parece Porque avisaron Hace poco tiempo Bueno chicos Ayer O sea Esta mañana No me acuerdo Donde me quedé hablando Pero bueno Que han venido Unas visitas Lloven Mirar Estos son Unas bebidas japonesas Estos son muy interesantes Y os voy a enseñar ahora Cómo se abren Vale Entonces Tenemos aquí La bebida Os voy a enseñar Porque esto es muy interesante Una bebida japonesa Que venden aquí En el supermercado Y Esta Es de plátano Yo las he probado Pero de otros favores De plátano Nunca la había probado Aquí está Esto para abrirlo Y aquí tiene una bolita Esto es lo que le pone el gas Entonces hay que quitar la bolita De aquí Para que caiga Y le ponga el gas Con esta herramienta De aquí Se le quita así la bolita Hay que apretar Muy fuerte ¿Ves? Vamos a probar Está bueno Ahí me recuerda Unas galletas Que comimos el año pasado En Grecia Están buenas Mira Está cocinando El amigo de mi padre Unas Como unas fajitas Así como para Rellenar Y la prima de mi madre Ha traído Este postre Aunque también Van a hacer más postres Así que Bueno Como podéis comprobar Ya hace noche Voy a cenarme aquí Una fajita Así como En primer triángulo Mientras que vemos aquí Una peli Y Ahí muestra La sauna Y eso Y ya se han ido A la visita No sé si visitamos Rápidas Y me nacimos ya Blogueando Bueno chicos Estamos a Viernes Y Y me he dormido Y me he dormido una siesta De dos horas O sea Hoy no he hecho nada Solo dormir Dormir y dormir Y se me ha hecho de noche Y aquí están Haciendo ruidos raros Y Y no Tiene un mensaje Para vosotros Ah que se lo digo yo Bueno Que le estoy haciendo En publicidad Lola Indigo Que se trajo de España Unas cosas Para hacer paella Y mirad que Una pinta Bueno No es paella Es arroz con cosas Porque Le ha hecho calabacín Y pimientos Que esos no son Ingredientes de paella Pero bueno Si son Que no son Es que La paella no lleva calabacín Pero bueno Es paella A nuestra manera Con los ingredientes Que teníamos aquí No En Finlandia No Pero mirad que buena pinta Bueno Y ha llegado la hora De comernos la paella Mirad que buena No más Sirve por favor Con zumo de ¿De qué es esto? De pitaya Mirad que buena cena Que tenemos hoy Aquí Bueno chicos Buenos días Mirad Mi plan de hoy Esta tarde Quitar la nieve Del caminito este Haciendo así Montoncitos aquí En el borde Para que puedan pasar Los coches fácilmente Y aparcar ahí Y no veas como O sea Parece que no Pero es que esto Lleva mucho tiempo O sea Para que te quedase el suelo Como muy Sin Como sin Como Sin baches de nieve Hay que hacerle Os voy a explicar mi técnica ¿Vale? Para Bueno Os voy a explicar Lo primero que hago siempre Es empezar por ahí Quitar la zona de la carretera Y después voy haciendo Como un caminito Por aquí Por el borde Cogiendo en la nieve Yendo a marcha atrás Y dejándola En una montaña grande Como esta Luego Con la pala esa Que es una pala Bastante grande Lo que hago es De O sea Así como de lado Coger toda la nieve Del camino Y ponerla así En montoncitos Como este Lo aplasto bien con la pala Y se queda así Bien ordenadita Y luego Cuando he llegado Al final del caminito Mirad Aquí tengo un caminito Hecho para Venir de aquí Y coger la nieve Y echarla Como para allá Y cuando llego Al final del camino Pues digamos que Lo Lijo todo Para que se quede bien Planito Porque mirad Esta es una parte Sin lijar Pues que se notan así Las rayas Pues se tiene que quedar Que no se note Y así pues Se queda todo perfecto Entonces es mi técnica De quitar nieve Y es un camino Bastante largo Es como de unos Veinte Treinta metros Más luego La zona que tenemos ahí Que es bastante Bastante grande Así que Por eso lleva Tanto tiempo Quitar nieve O sea Lleva como unas Dos horas A lo mejor Llevará a lo mejor Media hora Y he hecho solo Este cachito de aquí Y ahora estamos viendo Aquí la peli Aquí hay un papel higiénico Porque no encontró Las servilletas ¿Vale? Estamos comiendo Chocolate Estamos moviendo El diario de Grefg Bueno chicos Buenos días Hoy estamos a domingo Y mirad que buen día Hace hoy Que ha salido el solecito Por ahí Y está fenomenal Aquí fuera Y con el sol Pues la nieve Como el sol Está empezando ya A calentar bien Pues la nieve Se ha empezado a derretir Poco a poco ¿Veis? Se escucha que se están cayendo Las gotitas de agua Y pues eso Mirad Ahí en el techo Las estalastitas Que se están formando Y el agua Ahí cayendo En el camito Y como estamos ya A finales de semana De domingo Os voy a decir Lo que al principio de semana Nos dije Que va a pasar La semana que viene Pues mirad En el colegio aquí Tenemos una cosa Que se llama TEDB Con la semana TED Y es como Unas prácticas Que tienen que hacer Los alumnos De que tienen que Como bueno Tenemos que Hacer una semana De prácticas Tenemos que buscarnos Un trabajo De seis horas al día De una empresa Y bueno pues a mi me toca La semana que viene Que voy a trabajar En el hotel de hielo De aquí De Romaniemi ¿Vale? Y obviamente Pues no me pagan nada A lo mejor Me dan un poco De propina A los turistas Pero eso es lo que voy a hacer La semana que viene Y para terminar La semana Vamos a cenar Un pollo al curry Con arroz Y bueno Nos vemos la semana que viene Trabajando En el hotel de hielo Chao Trabajando 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 ител